Permítanme cambiarlo de tema, finalmente se confirmó su precandidatura por otro mandato más como intendente de la capital. Sí, se formalizó ya la candidatura, pero bueno, ahora vamos a continuar en la gestión. La campaña comienza formalmente el 9 de julio. Yo siempre he sido muy respetuoso de los plazos, muy respetuoso de los procesos. Hoy yo sigo abocado a la gestión municipal y el 9 de julio cuando arranque la campaña vamos a presentarles las nuevas propuestas, las nuevas obras y acciones que queremos hacer en la ciudad, como lo hicimos la vez pasada y que hoy casi la mayoría de ellas son una realidad. ¿Han tratado de llegar al acuerdo, intendente? Siempre, siempre los procesos de cierres electorales, hay negociaciones, hay conversaciones, pero bueno, eso ya es una anécdota. Ya están los candidatos en nuestro frente electoral, va el gobernador Raúl Jalí con su reelección, el ingeniero Rubén Duzo, vicegobernador, me acompaña Ramón Figueroa Castellano, el doctor Ramón Figueroa Castellano como senador, estoy muy contento, una persona que conoce mucho la ciudad y que viene trabajando hace muchísimo tiempo en forma conjunta con el proyecto nuestro, así que ya hay que abocarse a la campaña, tiene que ser una campaña de propuestas, de acciones, yo nunca van a escuchar de mí ninguna descalificación hacia nadie, yo estamos, en este momento estamos abocados a la gestión y el 9 de julio vamos a presentar las propuestas a la ciudadanía. ¿En algún momento pensó en una posible candidatura suya a gobernador? No, yo siempre lo dije, más allá de los cargos y de los nombres hay que ponerse de acuerdo en un programa de gobierno y ese es el gran problema que por ahí tienen los frentes electorales, que por ahí se arman para ganar una elección, pero a la hora de gobernar hay proyectos porque no hubo un acuerdo previo de lo que ese frente quiere para la ciudadanía o para la sociedad. Entonces yo siempre insistí con eso, más allá de quién puede ser gobernador, intendente o concejal o el lugar que a uno le ocupe dentro de ese frente, hay que ponerse de acuerdo sobre las propuestas y los programas de gobierno porque después los gobiernos fracasan si uno no se pone de acuerdo. Por eso cuando la oferta electoral de algún frente tiene muchísimos candidatos es porque no hay un acuerdo, no hay un acuerdo sobre las cuestiones programáticas que tiene que hacer el gobierno para la ciudadanía. ¿Cuáles fueron los puntos en común básicos que hubo entre usted y los otros referentes de Unión por la Patria para llegar a esta unidad? Seguir con el incentivo al empleo privado, algunas cuestiones que hay que mejorar en la parte de salud, darle mucho más impronta de la que se le viene dando, que se viene trabajando muchísimo en lo que es el turismo, para nosotros es muy importante, lograr una ciudad para nosotros mucho más igualitaria, donde en cada barrio puedan llegar absolutamente todos los servicios y que pongamos foco en eso. Entonces en esas cuestiones nos fuimos poniendo de acuerdo y creo que va a haber un lindo programa de gobierno y buenas propuestas para la ciudadanía. ¡Gracias!